Hola, mi nombre es Eldri, tengo tres años. Eldri. ¡Vamos! ¡No fui! ¡No fui! ¿Vale? ¿Vale, que no quiero? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estas bien? Mirad ¿Estás bien? Si, no ¡Vamos! Entrando Ahí entra ¡Vamos, Eldrie! ¡Vamos, Eldrie! ¡Vamos! ¡Vamos dentro de el pie! ¡Vamos! Date ¡Eldrie! ¡Vamos, Eldrie! ¡Vamos! Hola 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos O la ¿Qué hago? ¿Para? ¿Para? Tira, tira, tira ¿Está linda? ¿Está linda? ¿Está linda? ¡Vate, vate, vate! ¿Está linda? ¿Está linda? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Eldrie! ¿Te gusta, Eldrie? ¡Aquí, Eldrie! ¡Aquí, Eldrie! ¡Aquí, Eldrie! ¡Aquí, Eldrie! ¡Aquí, Eldrie! ¡Viva, Eldrie! ¡Entra! 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 ¡Hola, Eldrie! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué fue? ¡Mira dónde le quedó el ganchito! ¡Suscríbete! ¡Esperate! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mami! ¡Ayza! ¡Mami! 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 ¡Laysa! ¡Pere. ¡Todo bien! ¡Mami! ¡Mami! Right there, right there, right there. I'm going there. I'm going to go there. Okay. Go and go. Go and go. Es si, nese. A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi. Mami, mi, a mi, a mi, a mi. Mira. 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 I'm popping. y 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